Hola a todos, mi nombre es TotoDuetalk. Bienvenidos a un vídeo un poquito distinto al usual, estaré comentando sobre el final de una partida que tuve en Hearthstone Battlegrounds hace un par de días. Entonces esta partida comenzamos en turno 14, se puede ver que estuve jugando con la composición de roca roquera, elementales pares, basados en usar roca roquera y grayman para ciclar elementales de coste par, mientras mis juegos son gratis gracias a Recycling Raid. Además tengo una copia dorada del elemental de Ciclón Incombrado, para cuando obtenga cualquier forma de generar, de activar gritos de batalla, puedo jugar una gran cantidad de elementales y básicamente con esta composición puedes jugar una enorme cantidad de cartas y específicamente elementales pares y obtener una cantidad absurda de estadísticas. Entonces como se puede ver ahora mismo estoy ciclando elementales, intentando aumentar aún más veces que me tablero. Esta composición realmente tiene un nivel de, un techo de estadísticas muy muy alto. Básicamente es que tan rápido puedes jugar. Ahí intento comprar Magma Lock 2 veces y fallo. Realmente esta composición pone en juego que tan rápido puedes jugar las cartas, digamos. Entonces bueno, comprar en el tablero pues todas las cartas, como es el nuevo ultra batalla que me tiraron, que añade dos cartas con este torre a tu mano, son completamente gratis. Así que deberías jugarla en caso de que te toques una carta par. Entonces estoy un poco ahí acabando mi turno. Estoy buscando una carta en el acabar y al final decido quedarme con el muslocum venenoso. Y bueno, intento gastar mi oro con hechizo y linterna. Y bueno, ahí está el combate. Entonces como voy a ver, mi oponente está jugando, parece que estaba escalando con una composición de piratas. Tiene ahí a la pirata que crece con cada oro que juegas, y a Tethys, y a una gran coleccionadora de espadas. Y también tiene un montón de cartas de estafa. Entonces en este momento me doy cuenta de que, mientras ahora mismo le gané este combate por primera vez, si mi oponente sigue armando cartas, que esas cartas traigamos estafa, como el libro Jenkins, el muslocum venenoso, o la bruja Rumble Witch, ¿verdad? Me va a terminar ganando. Aunque yo intento construir muchas estadísticas, digamos, aún en este momento estoy todavía jugando en modo automático, intento jugar todos los elementales pares que pueda. Pero muy rápidamente me doy cuenta de que esto quizás no lo corte. Ejole a Tethys, intento comprar tres cartas para que Tethys me dé uno de oro gratis, digamos. Realmente no vale la pena molestarse con eso. Bueno, ahí tengo el abrazo del soñador. Que, como dije, es extremamente útil para jugar una gran cantidad de elementales. ¿Qué casos...? Las probabilidades están a mi favor. !No pero a mi propio oro... Voy a dejar un poco de momento en blanco para que hable el yo en vivo Me voy a tomar por delante quizá, ok, estoy bajando blaster contra mi ingenio de verdad Ok, jugó muy bien porque al final de los antrodijo hay un movimiento Ok, pero lo único, oh, me doble el hilo, como me doble el hilo con eso a la punta, no sé como es la idea que he visto, voy a tomar más de las 4 de mis unidades Yo lo que necesito es, para el contra de esto, el contra de esto es cinderai, tienes una cinderai ahora, estoy ganando todavía, pero ya sé que dejan a tercer nivel inútil Este es uno de, vamos loco ahora mismo, este es uno ridículo Bueno, pues aquí da completamente igual que yo jugué o no, porque yo tengo mucho dinero de tu, uno que no lo puede gastar libremente, así que simplemente tu juega tu lo elemental y lo juega, no juguen por favor, no juguen mucho por favor Bueno, recargando en ese último consejo, un error muy común cuando tiene esta composición es digamos, la anima recicladora hace que por cada elemental que juegues tengas dos ruedos gratis, pero cuando llegas a este punto de la partida, cuando tienes el brand dorado y la tempestad dorada, realmente no hay forma de que puedas aprovechar todos los ruedos de manera efectiva, o sea, si estás 100% eficiente con los ruedos, lo que vas a terminar es perdiendo todo el tiempo de tu turno, realmente tu turno no está limitado por tus ruedos, vas a tener suficiente dinero y suficientes elementales, de más que de sobra, lo más importante es intentar jugarlos todos antes de que acaben tu turno, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora mismo, como es, ni siquiera estoy siendo eficiente Bueno, aquí estoy finalmente buscando una unidad para acabar y al final he decidido ir por otro versículo muy loco venenoso, el cual colocó en la posición delante, pongo los escudos divinos delante para intentar absorber un golpe con ellos, quizás, antes de que se revienten, pero mi frente vendió el tonelador y en ese lugar reunió el hechizo que invocó a Mernosa al presente combate y eso fue muy malo porque mi brand es mi unidad más grande. Y bueno, como yo básicamente construyera 4 Lyrons Yankees, lo cual son capaces de vencer a todas mis unidades. En este caso tuve suerte con el golpe y empatamos. Pero evidentemente el ritmo en donde va la partida no es a mi favor. Así que estoy aplicando ahí tablero en búsqueda. Y como dije en el kipe anterior, necesito una cintura. Contemplo un momento comprar el blaster, pero sus liros tienen demasiados puntos de salud, así que aún con eso no me bastaría. Ahí también pensó vender una unidad para ciclar eso. Por final he decidido que las casas de chicas a este punto no importan. Y necesito buscar las cartas de apoyo. Ahí jugo el grutata ya en búsqueda del panda que da hechizos. Porque a este punto pienso que quizás el hechizo de los cangrejos podrá ser bueno y llego al show, lo encuentro y lo juego de inmediato. Bueno, yo pienso un momento como, realmente es una buena idea, pero bueno, ya lo compré. Así que, en realidad sí es bueno. Básicamente permite absorber... Tiene una pequeña problema de absorber un golpe de la bruja, suponiendo que pusiera el mudlocomenoso delante, el cual completamente no olvidé hacer. Ahí congelo, porque básicamente una idea para lidiar contra toda esta estafa es invocar espinas tradicionales con bajoleta. Así que quizás comprar bajoleta y un par de mudlocks. Por eso también jugué el hamuleto en mudlock. Entonces ahí va el combate. Mi bonita volvió a comprar el tunelador. Se puede ver ahora por un momento como los cangrejos juegan en mi contra, haciendo que la bruja pueda atacar dos veces sin morir, reviviendo los Leroids varias veces. Y como veremos a continuación, de hecho, eso es lo que termina provocando que pierda ese combate. Así que, los cangrejos son buenos, pero tienes que saber la posición. Definitivamente fue un error el no liderar con el mudlocomenoso. Bueno, entonces en la siguiente fase de combate, renaudo mi búsqueda de sindora e intentar aprovechar la bajoleta para invocar tus racionales. Ahí veo los ojos de la mala naturaleza y contemplo comprarlas para hacer un bajoleta dorado. Y de hecho lo hago. Uso el hechizo de varado de mundanos para transferir las estadísticas y, como diré, mi yo del presente a la vez, algo no muy afortunado pasa. Me cao en todo. Esto es malo porque justo ese equipo tiene más estadística de todos. Esto es malo porque no es absolutamente nada. Como se puede ver, todas mis estadísticas cayeron sobre el bran que todas van a ser despreciadas por el golpe de la bruja. Qué mala suerte. Llegué en esta hora a jugar a eso. Y bueno, también gasté 9 de oro este turno. Compré un Buzz Heal y compré un Ojo de la Manituraleza. Pero al final no lo voy a hacer para absolutamente nada. Porque no roleé un Moorlock. Así que terminé comprando la Bruja. Para intentar renacer el Moorlock con Venenoso. Como mi mejor, digamos, consuelo. Coloco el Bran por delante. Para que sea intentar golpear una vez con él. Antes de que pierda todas las estadísticas con la Bruja. Mi Inventor nuevamente juega Hechizo de Veneno. Matando al Bran de inmediato. Realmente lo que necesito en este punto. Que me voy a dar cuenta es. Un pantalones. Entrucados para quitarle el provocar. Ok, yo tengo primero. Así que le gano esta vez. Muy bien. Pero ahora. El siguiente turno. Tengo el Buzz Heal. Que ya puse el Moorlock. Una unidad con Venenoso. Tienes más buena suerte en este combate. Y lo ganamos. Y como me dijo. Ahora el objetivo de ver si intentar. Conseguir dos Moorlock con Venenoso. Bueno, obviamente uno y un Moorlock cualquiera. Y hacer donado al Buzz Heal. Tengo el Pandar con las hechizas. Un par de hechizos. Nuevamente estoy dejando el poder hechizo del cangrejo. Para retrasarlo efectivamente esta vez. Pero no tuve suerte. El tema de alguien tuvo acceso al turnerador nuevamente. Pero inútil. Considero comprar la babosa para darle provocar a todos los esbirros. Y que no salta un Bran único con Town. Que sería exactamente lo mismo. Pero por alguna razón al final decidió no hacerlo. También pienso que fue un error. O Farings también me sirve. Es ahí cuando encuentro. Un quizás mejor objetivo. Para. Mi Ojos de la Mada Naturaleza. Farings de verdad es bastante útil al final de la partida. Ya se hace incluso sin el hack con Buzz Heal. Aquí pienso si vender la anima recicladora. O la roca roquera. Ya que no necesito tantas estadísticas en el tablero. Al final decidió vender la roca roquera. Porque pienso que quizás la anima me pueda dar un par de ruedas gratis. En ese momento aún me he estado dudando de hacer el Farings Dorado. Pero me di cuenta de que al fin y al cabo estaba obligado. Ya que vendí el Magma Lock. Así que hacer el Joleta Dorado a ese punto no tiene ningún sentido. Intento ordenar para aprovechar el Venenoso. Y bueno. Rueda el siguiente combate. Como se puede ver mi pendiente ha actualizado su tablero bastante. Ahora teniendo dos Vultures. Los muertos con Venenoso. A este punto como pueden ver solo tiene una unidad con estadísticas. Y de hecho como se puede ver es completamente irrelevante. Este juego ya ha transaccionado. Aquí con la cantidad de Leroids a este punto preferiría tener. Más invocaciones en lugar de escudos divinos. Bueno ya a este punto el combate está garantizado a que lo pierda simplemente. Estoy peleando. Oh my God. Como estamos en la base de inmediatamente usando la armadura. Que para eso es que la tenemos. Y luego veo que tenemos acceso a Zap en la tienda. En ese momento no me acuerdo exactamente cuál es la cantidad de ataques que tenía. De sus unidades. Pero pienso que podía usarle Zap para matar a la bruja con Renacer. Nuevamente tengo acceso al Hechizo de los Cangrejos. Y comienzo a repensarme si realmente puedo utilizarlo efectivamente. Al final nuevamente decido que aunque sea puedo observar un golpe de la ruva zarpa. Ruva zarza. Disculpen. Y bueno continuamos roleando. Como dije otra vez. Me gustaría quizás tener un mejor Murloc que Murkai. Y bueno estoy jugando en base de unidades que estoy contemplando. Estoy jugando en el primer lugar que puedo vender para hacer el pase para el Zap. Y al final. He decidido que abandonar el plan de la bajoleta por completo. En cuyo caso utilizaría un Coiler para hacer algo similar. Uso ambos Hechizos aquí. Por si ha usado un Hechizo de 20-20. En uno de sus Murlocs venenosos. Ya que no me acuerdo que tenía menos ataque. El Murloc venenoso o la bruja. De renacer. Spoilers, spoilers. Su unidad con menos saludos. También se da una bajoleta que compró. Seguido de un Murloc venenos. Así que. No es necesario buscar muchísimo el Zap. Aquí finalmente los Cangrejos juegan a nuestro favor. Y el Lero se dirige exactamente a uno de ellos. Absorbiendo uno de los golpes. Excelente. Y tan pronto como veo que el Roca Rockera golpea el segundo Lero. Ya sé que he ganado. Ok, ok. Le gané, le gané. Ok, le gané. Debo lo siento así. Ok, ya, ya, ya. Y, 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 y. El turno es suficiente. No va a ganar. Y... Y... un lead game un poquito bastante poco óptimo en realidad, pero al final logramos alcanzar la victoria, que es lo que importa bueno, este es un video un poquito diferente a mi usual, así que si han disfrutado, pueden dejarme en los comentarios si están interesados en verme ya está comentando alguna parte interesante de una partida o partidas completas de Hearthstone Battlegrounds o incluso otro modo de juego de Hearthstone, estoy jugando mucho Hearthstone últimamente espero que hayan disfrutado se despide, dueto dueto chau chau